No me digas que te vas, que es muy absurdo No me digas que te dejarás de mí Si me quedo sin tu amor, soy un difunto Eres la única razón para vivir Inventaría lo que fuera para que nunca te vayas Tú sabes que sin tu amor no valgo nada Yo daría lo que fuera para que nunca te vayas Tú sabes que yo sin ti no valgo nada Suéltala Quédate mi amor, no me dejes así Con el cuerpo y el alma tan llenos de ti Quédate mi amor, que no sé vivir Estoy muriendo en vida si no estás aquí Señorita Si no estás aquí Si un día el sol se apaga, tu luz me alumbra Eres todo lo que anhelo y lo que sueño Cada beso que me das me sabe eterno Y cuando me haces el amor, yo toco el cielo Inventaría lo que fuera para que nunca te vayas Tú sabes que sin tu amor no valgo nada Quédate mi amor, no me dejes así El cuerpo y el alma tan llenos de ti Quédate mi amor, que no sé vivir Estoy muriendo en vida si no estás aquí Inventaría lo que fuera para que tú te quedaras Tú sabes que sin ti mi vida ya no vale nada Por eso es que le pido cada noche a mi señor Que cuida y que proteja nuestra historia Mi amor a Danilo no tuvieron nada Si lo comparas con nuestras miradas A Romeo y Julieta le faltó pasión Si lo comparas con nuestra historia de amor Inventaría lo que fuera para que nunca te vayas Tú sabes que sin tu amor no valgo nada Quédate mi amor, no me dejes así Con el cuerpo y el alma tan llenos de ti Quédate mi amor, que no sé vivir Estoy muriendo en vida si no estás aquí Sué, 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 dale Incondicional, love, legal El capo, Víctor el mago Quédate mi amor, que no sé vivir Quédate mi amor, que no sé vivir Gracias.